Este emprendimiento surge en el 2011 debido a los problemas de comercialización que tiene el cerdo, que es las subas y las bajas en los precios que obliga a veces a los productores a salir del mercado. A mi abuelo en ese año se le ocurre poner la carnicería para tratar de que la empresa sea rentable a lo largo del año y porque éramos unos cuantos de familia y nos podíamos incluir todos en el trabajo. ¿Los cerdos son criados por ustedes? Sí, criamos los cerdos acá a 10 kilómetros de Chañar, un establecimiento todo confinado con 135 madres. Dános un poquito porque viene gente de toda la región, ¿cuáles son las ventajas de estar, si se quiere, en toda la cadena de lo que es la producción y después la comercialización? Sí, tenemos clientes de toda la región, por ahí estar en todos los sectores de la cadena nos permite asegurar calidad a lo largo de la producción. Tenemos una trazabilidad de la carne, o sea, sabemos de los chorizos que hay hoy en la heladera, con qué maíz fueron alimentados los cerdos, qué cerda tuvo todos esos lechones, cómo fueron engordando, si alguno tuvo un problema sanitario y demás. Hablaste de los chorizos, ¿qué productos derivados de los cerdos son los que comercializan también? De los derivados se hace todo lo que sea embutido seco, bondiola, jamones, salames y después en corte fresco completo y después elaborado se vende mucha milanesa, hamburguesa, chorizo de cuero, morcilla, brochet, albóndiga. ¿Cuál es la diferencia en el precio para alguien que puede estar, como decíamos anteriormente, en toda la cadena con respecto a una carnicería común que compra cerdos? O sea, no sé si la diferencia radica ahí, la diferencia radica en que nosotros utilizamos toda la media red, porque nosotros es toda una misma empresa, pero lo manejamos como distintos sectores de negocio, cada uno tiene que ser rentable, pero al elaborar toda la media red y no tirar tanto cuero, grasa, te permite mantener los cortes a un precio mucho inferior, estamos un 40, un 50% menos de lo que sale el kilo de vaca en góndola. ¿Cómo estuvo la venta en este año comparado con años anteriores y cómo está en este momento llegando a fin de año? O sea, el corte de tique se siente un poquito resentido, ha bajado un poquito, pero la cantidad de gente va en aumento. Entran un promedio de 200 personas diarias y casi unas 250 los fines de semana. Invitar a la gente de la región que no conozca cerdos de la granja, que venga y se acerque a Chañar Ladeado. Cuando quieran los esperamos con una variedad grande de cortes y embutidos. Gracias por ver el video.